Bienvenidos al curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo Android. El día de hoy hablaremos del capítulo 17, Multitasking. Empecemos hablando de los loaders. Los loaders, incluyendo sus clases derivadas, son usados para proveer carga asíncrona de información para una activity o fragmento fuera del hilo principal. Permiten monitorear la fuente de los datos y entregan nuevos resultados cuando el contenido cambia y cuando esto sucede se reconecta automáticamente al último loader del cursor para obtener la nueva información. Una consulta a un proveedor de contenido que proporciona información desde una base de datos de SQLite regresa un objeto de tipo cursor. El cursor representa el resultado de una consulta y básicamente apunta a una fila de resultados de la consulta. De esta forma, Android puede manejar los resultados de la consulta eficientemente ya que no tiene que cargar todos los datos en memoria. Android provee una implementación por default de un loader para lidiar con conexiones a base de datos SQLite. Esta implementación es la clase CursorLoader. La interfaz LoaderCallbacks tiene tres métodos que responden al administrador de loaders, el LoaderManager. Estos tres métodos son OnCreateLoader Se invoca cuando se crea un nuevo loader. OnLoadFinish Se llama cuando el loader creado termina la carga. Y por último OnLoaderReset Se llama cuando el loader creado se está reiniciando. Lo que hace a la información no disponible. Lo que hace a la información no disponible. Iniciando con el tema del loader. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio en el cual se muestra una lista con todos los contactos que tenemos en nuestro dispositivo. Y en la parte superior, en el Action Bar de la aplicación, tendremos un acceso o un pequeño Edit Text en el cual nosotros vamos a poder indicar algún filtro de la lista. Es decir, vamos a escribir nombres y la lista se irá filtrando en base a esos nombres. Bien, todo esto, toda la consulta se realizará de manera asíncrona gracias al loader. Vamos a iniciar viendo el ActivityMain. Aquí, bueno, lo único que se ha hecho es eliminar los elementos Paging de nuestra aplicación. O del RelativeLayout, mejor dicho, del elemento layout padre y se eliminó el TextView para que quede únicamente un RelativeLayout como interfaz. Dentro del archivo MainActivity, el punto Java, vamos a eliminar los métodos OnCreate y OnOptionItemSelect. Y vamos a cambiar la extensión de nuestra clase a AppCompactActivity. Bien, una vez teniendo esta parte en el MainActivity completamente limpio, vamos a agregar una nueva clase a nuestra paquete Java. Prácticamente todo se va a realizar dentro de esta clase nueva que vamos a crear. Damos clic derecho, nueva clase Java y vamos a darle como nombre, CursorLoaderListFragment. Bien, damos en OK y esta clase me va a permitir pues dar toda la funcionalidad a la aplicación. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que va a extender de la clase ListFragment. Al extender de ListFragment me va a permitir poder agregar una lista a mi interfaz sin la necesidad de definirla dentro del archivo XML. Muy parecido a lo que hicimos en las sesiones pasadas en el tema de fragmentos. También vamos a implementar dos interfaces. Estas dos interfaces, la primera me va a permitir hacer un query dentro de un TextView. De hecho, se le conoce como Query TextListener a la interfaz. Y voy a poder realizar el filtro de información a partir de este. Entonces, vamos a buscar un query TextListener. Aquí podemos ver que tenemos dos tipos de un query TextListener. Uno que proviene del paquete WidgetSearchView y el otro que proviene del paquete de Widgets.SearchView, pero con la librería de soporte B7. Vamos a elegir en esta ocasión que para el tipo de un query TextListener que estamos agregando sea sin la versión de soporte del B7. Entonces, aquí vamos a elegir esta, la normal. Si queremos evitar que aparezca el searchView.onQueryTextListener, lo único que tenemos que hacer es en la parte de los imports agregar la palabra onQueryTextListener y este vendría sobrando en la parte de la implementación. Bueno, sigue marcando errores en esta parte porque nosotros debemos implementar algunos de esos métodos que son obligatorios. Ahora, también vamos a necesitar, voy a cerrar por aquí este panel ya que se está haciendo un poco más grande o se va a hacer un poco grande esta clase. Vamos a implementar la clase LoaderCallbacks. LoaderCallbacks, como vimos en la parte teórica en la pequeña introducción, me va a permitir realizar las cargas asíncronas, es la interfaz que me permite realizar estas cargas asíncronas en una base de datos o a partir de una base de datos. De igual forma, si queremos eliminar la parte de LoaderManager, lo único que tenemos que hacer es ir a la sección de imports y agregar LoaderCallbacks. Bien, este LoaderCallbacks va a tener también un tipo de interfaz, el tipo va a ser cursor, por lo tanto vamos a buscar aquí el tipo cursor como interfaz y vamos a eliminar para empezar este error que me está marcando en el nombre de la clase junto con toda la extensión y la implementación. Podemos seleccionarlo de manera rápida aquí el error, vemos como aparece el foco en rojo en la parte izquierda de nuestra pantalla y nos va a indicar varias opciones, nosotros debemos darle que implemente los métodos. Estos son los cinco métodos que vamos a implementar y vamos a utilizar nosotros. Son tres de la interfaz LoaderCallbacks y dos de la interfaz OnQueryTextListener. Debemos sobreescribir los cinco, por lo tanto, teniendo los cinco seleccionados le damos OK y vemos como en nuestra clase, en el interior de esta clase, ya tenemos estos cinco métodos sobrescritos sin ningún error ya dentro del nombre de la clase. Bien, empecemos entonces a llenar de funcionalidad cada uno de los métodos. Vamos a iniciar creando una propiedad estática y final de tipo string. Realmente va a ser un arreglo de string, el cual se llamará tabla contactos. Este arreglo de string lo que me va a permitir es definir la estructura de la tabla de contactos y los elementos que nosotros vamos a obtener de ellas. Los contactos, la base de datos de contactos, tiene muchas columnas las cuales nosotros podemos obtener. Sin embargo, nosotros únicamente vamos a agregar a nuestra lista ciertos elementos. Ya que no queremos hacer muy complejo este ejercicio, no vamos a realizar listas personalizadas. Es únicamente una lista simple. Vamos a obtener la clase contacts, los atributos ID. También vamos a obtener el display name, es decir, el nombre con el cual aparece el contacto dentro de la base de datos y el estatus del contacto. Si queremos igual eliminar el contact contract en la parte de contact, lo único que tenemos que hacer es ir a la sección de imports y agregar esta parte. Aquí nos empezará a marcar un error y lo único que resta por hacer es eliminarlo de aquí. Ahora vamos a agregar también o vamos a obtener de la clase contacts, el display name como había comentado y por último el estatus, contact status. Noten aquí cuando aparece todos los elementos que nosotros podemos obtener, desde el número telefónico, el nombre, el nombre del usuario, del perfil del usuario, el ID del contacto, la foto, el tipo de tono, de ringtone que debe sonar. Existen muchísimos. Status, ahí está. Bien, una vez definidos los elementos que vamos a necesitar obtener de la base de datos, vamos a crear un objeto de tipo simple cursor adapter. Y vamos a crear ahora un string que se llamará cadena filtro. Este string va a ser el que me va a permitir ir almacenando la información que el usuario teclee en la parte superior del query text que vamos a agregar a nuestro action bar. Bien, vamos a necesitar también sobreescribir antes de que sigamos o pasemos a la creación o a llenar los métodos que hemos sobrescrito de las interfaces el método onActivityCreated para poder crear esta actividad. Y vamos a necesitar de igual forma sobrescribir el método onCreateOptionMenu ya que aquí sí vamos a hacer uso de la sección de menú de la aplicación o del menú overflow en el action bar. Esta clase que creamos, como no extendía de Activity, no traía el método creado. Igual no traía el método onCreate. Nosotros vamos a sobrescribirlo aquí. Recordemos, para evitar errores y facilitar o agilizar el tiempo, clic derecho o sobrescribir método o acceder a los métodos sobrescritos y buscamos primero el onActivityCreate. Aquí está. Y por último, onCreateOptionMenu. Listo. Dentro de onActivityCreate, lo primero que vamos a hacer es agregar un texto a nuestra actividad o a la interfaz el cual en primer momento o siempre que se inicie quizás sea demasiado rápido para que nosotros lo veamos pero en dado caso de que el dispositivo no cuente incluso con ningún contacto sería el que aparezca. Mediante el método setEmptyText es decir, no existe texto dentro de nuestro ListView vamos a agregar el contenido de no existen contactos en el dispositivo. Ahora vamos a modificar la propiedad setHashOptionMenu o a partir del método setHashOptionMenu vamos a indicar en este caso si habrá un menú dentro de la aplicación en este caso nosotros tenemos que indicar un valor booleano es el valor de True aquí está, es decir, iniciaremos con nuestra aplicación y este sí podrá tener o sí deberá tener un menú asociado al ActionBar bien, posteriormente vamos a crear el CursorAdapter el cual vamos a necesitar para poder incluir información en nuestra lista vamos a iniciar pasando como parámetro el contexto de la actividad con la cual estamos trabajando vamos a indicar también el elemento View que nos va a servir para mostrar la información recordemos siempre podemos utilizar los elementos ActivityListItem en esta ocasión a mí me permite o nos permite agregar dos elementos View para poder poner una lista en la cual tenga quizá un título y un subtítulo normalmente se maneja de esta forma nosotros no vamos a hacer uso del segundo elemento View para poder mostrar información y vamos a indicar las dos cosas que se van a tomar en cuenta para poder mostrar en este caso la información o la base de datos de estos dos elementos primero vamos a crear un arreglo de String y vamos a indicar que de la clase Contacts se tome el nombre de usuario y el status de igual aquí debemos de agregar los dos TextView que se supone deberá ser utilizado para poder mostrar estas dos informaciones o las dos informaciones de DisplayName y ContactStatus aquí en vez de hacer de enfocar o indicar el layout que se va a utilizar se toma el ID de los TextView recordemos que siempre hay elementos ID creados por default en Android entonces vamos a hacer referencia a Text1 y Text2 aquí está bien, faltaba aquí la palabra New para poder dejar que dejara de marcar el error vamos a añadir ahora vamos a añadir ahora a nuestra lista mediante el método SetListAdapter este cursor adapter creado recordemos como estamos extendiendo de ListFragment no es necesario definir un elemento View de tipo ListView al cual nosotros tengamos que inicializar y agregarle mediante SetListAdapter bien mediante SetListShow lo que nosotros vamos a poder indicar es un booleano y definir en este caso si nuestra lista va a tener un indicador de animación para que nos indique cuando esté cargando datos dentro de la interfaz de usuario es decir que está obteniendo información de la base de datos vamos a indicarle en este caso que sea falso no queremos esta animación de momento y vamos a cargar el loader mediante GetLoaderManager vamos a inicializar o vamos a iniciar la carga de datos bien ahora dentro del menú onCreateOptionMenu o dentro del método onCreateOptionMenu vamos a inflar el menú no vamos a hacer uso de ningún archivo XML para poder inflar el menú vamos a crear cada una de las opciones o de hecho es únicamente una opción en tiempo de ejecución primero creamos un objeto menú item y mediante el método add nosotros vamos a poder agregar la opción de buscar ese será el título con el cual aparecerá ahora también vamos a necesitar agregarle un icono ya que este aparecerá en la parte superior del action bar como un icono aparte de que se muestre el texto vamos a tomar uno de los iconos que vienen dentro de Android se llama isMenuSearch es este y vamos a agregar también su propiedad showIsAction vamos a seleccionar showIsAction if rule bien ahora también vamos a necesitar crear un objeto de tipo search view ya que por default la opción que estamos agregando como menú item no me va a permitir mostrar absolutamente nada más que el botón y tener asociado a una acción para poder nosotros escribir dentro de la acción bar necesitamos crear este search view el cual se inicializa con el contexto de la actividad y vamos a agregarle su método listener mediante sedonquerytext listener únicamente le vamos a decir que esta es la clase que está implementando ese listener y vamos a agregar este search view a nuestro menú item ahora si ya cada vez que nosotros ejecutemos la aplicación este mostrará en el action bar en la parte superior el texto el icono y nosotros vamos a poder escribir y poder filtrar la información obviamente todo esto se debe hacer dentro del listener o dentro de la interfaz los métodos de la interfaz con querytext listener que hemos creado en la parte de abajo pasemos entonces con los métodos primero del cursor loader vamos a definir cómo se cargará la información en nuestro list fragment para empezar bueno vamos a iniciar con el método oncreateloader vamos a quitarle esta parte de que regrese nulo vamos a crear un objeto URI este URI es con minúsculas recordemos que en sesiones pasadas cuando vimos el uso o el consumo de servicios web tanto de RES como de SOAP utilizábamos un URI pero este URI era todo con letras mayúsculas vamos a preguntar primero si la cadena de filtro es diferente de null es decir si tiene información la cual filtrar y si es así vamos a crear este nuevo URI a partir de cierta información vamos a ver Bien, esta condición que hemos agregado aquí lo único que pregunta es si mi cadena de filtros y el string que hemos definido en la parte de arriba es diferente de null quiere decir que el usuario ha empezado a escribir algo en el text query por lo tanto está realizando una búsqueda dentro de la lista para poder nosotros consultar información dentro de la base de datos de contactos necesitamos crear una URI con la cual preguntar qué información o con la cual indicar qué información queremos obtener para esto este URI se puede inicializar con el método white happening path creando a través de content filter URI y pasándole esta URI y pasándole como parámetro la cadena de filtro la cual nosotros queremos utilizar para poder realizar el filtrado de información en dado caso de que cadena filtro sea igual a null es decir, en ningún momento el usuario ha ingresado texto entonces únicamente vamos a traer todos los contactos disponibles en la base de datos content URI es lo que me está indicando trae completamente todos los contactos que se tengan en el dispositivo sin filtrar alguno bien ahora pasemos a realizar el select para poder enviar la información es un string lo único que hay que tomar en cuenta es que se debe de hacer este select como una condición es decir, que traiga el nombre pero con la condición de que no todos o que el nombre debe de ser diferente de nulo si es nulo realmente no necesitamos traer esa información es decir, a lo mejor existen contactos que no tengan nombre definido por lo tanto no valdría la pena traerlos aparte se debe de tener en cuenta que cada contacto que se tenga debe tener al menos un número y un dígito registrado en el número bien este es el select de nuestra consulta el contacto debe de cumplir estas dos condiciones que el nombre o el display name del contacto sea diferente de nulo es decir, que tenga información agregada y además que el número del contacto tenga al menos un dígito dentro de registrado ahora vamos a retornar la información dentro de la misma línea vamos a crear un cursor loader obtenemos la información nuevamente de la actividad del contexto enviamos la URI las columnas que debemos o queremos obtener el select y el orden en el cual nos va a regresar la información tomando como base el display name vamos a decir que nos regrese el nombre o todos los elementos en forma ascendente bien esta será mi consulta que le haga la base de datos se debe dirigir a esta dirección para poder obtener la información esta es el contexto la información que quiero obtener las condiciones con las cuales se obtendrá la información y el orden en el cual me regresará toda la información ahora que pasa cuando el loader ha terminado o ha finalizado de cargar la información de la base de datos pues se le debe de informar a nuestro cursor adapter que existe nueva información obtenida esto únicamente lo que tenemos que hacer es indicar mediante su app cursor la información que se ha obtenido nuevamente y volvemos a modificar la propiedad list show de nuestra lista en la parte de arriba la utilizábamos la dejamos en falso quiere decir que no había animación ahora si vamos a necesitar una animación para indicarle al usuario que algo se está cargando nuevamente bien que pasa cuando nuestro loader se ha reseteado es decir lo único que tenemos que hacer es poner la información o no indicar información a nuestro cursor adapter para esto mediante swap cursor vamos a indicarle un null es decir no habrá información disponible para mostrar estos son los tres métodos de nuestro loader de loader callback de la interfaz de loader callback me van a permitir obtener información saber cuando la información se ha terminado de cargar y además informarle a nuestra lista que existe información disponible que la vuelva a cargar y cuando nuestro loader ha sido reseteado ahora pasaremos a la parte del on query text listener tenemos dos métodos on query text submit y on query text chain cada uno como su nombre lo indica es invocado cuando sucede cierta acción en nuestro query text es decir el elemento que hemos añadido en la parte de on create option menu este es el listener set on query text listener en el que me va a poder o que me permite escuchar estos dos métodos para este ejemplo únicamente vamos a utilizar uno de estos métodos el método on query text chain es decir cuando el text view o el text el search text mejor el search view que hemos definido en la parte de arriba de arriba cambie en algo entonces este método se encargará de escuchar esa información lo único que tenemos que hacer es añadir a nuestra cadena de filtro al string que hemos definido y le hemos dado el nombre de cadena de filtro la información que tenemos para esto primero debemos preguntar si este elemento se encuentra vacío si la cadena que está entrando es vacía bueno si no es vacía entonces le asignamos a nuestra cadena de filtro esa información si es vacía entonces lo único que hacemos es indicarle un valor nulo para que tenga ahí ahora lo único que tenemos que hacer es cargar el loader que hemos creado en la parte de arriba porque esto indica que si el texto ha cambiado también debemos obtener nueva información mediante vamos a resetear el loader este es el motivo por el cual en el método un loader reset nosotros hemos enviado información nula para que se pueda obtener nueva información reseteamos el loader y listo ahora lo único que resta por hacer es abrir nuestro archivo android manifest y agregar uno de los permisos necesarios para poder obtener información de la base de datos de contactos recordemos que acceder a los contactos es una parte crítica de las aplicaciones por lo tanto necesitamos definir el permiso de read contact aquí recordemos si les aparecen mayúsculas hay que cambiarlo por minúsculas para poder acceder adecuadamente si no va a marcar un error al momento de ejecutar la aplicación lo único que debe de ir con letras mayúsculas es el nombre del permiso android.permission va en minúsculas bien ahora otra cosa que quizás se debe tomar en cuenta y esto va a depender de el nivel de api con el cual se esté trabajando tanto el mínimo como el objetivo y el nivel de api de compilación o de herramientas de compilación de la aplicación es el tema que se mostrará en la aplicación nosotros en esta ocasión estamos trabajando con el tema light dark action bar debido a que los iconos que se van a mostrar son del mismo color que el action bar debemos quitar esta palabra de dar action bar para que logre distinguirse el texto el icono y los elementos que vayamos escribiendo del action bar de la aplicación si no bueno puede ser que no se distinga por los colores por eso estoy quitando esta parte y ahora si estamos listos para probar la aplicación en un dispositivo físico o emulado si se trata de un dispositivo emulado lo más recomendable es que se agreguen unos cuantos contactos a nuestra libertad de contactos para que tenga algo que filtrar aquí tenemos ya nuestra aplicación ejecutándose en un emulador para este ejemplo hemos cargado previamente algunos contactos aquí podemos ver en la lista nuestro elemento list fragment que aparecen cuatro contactos y en la parte superior en el action bar de la aplicación aparece una pequeña lupa la cual a nosotros presionar bueno se carga este elemento search view que nosotros hemos agregado a nuestra aplicación nosotros podemos filtrar a partir de aquí escribiendo por ejemplo si queremos filtrar a todos los que inician con Z bueno realiza el filtro de información y únicamente se muestra en la lista aquellos que inician con Z si iniciamos con C bueno aquí ahora filtra todos los que inician con C y puedo empezar a filtrar más elementos aquí voy a decir que sea uno o dos dependiendo de la cantidad de elementos que se tengan en la lista obviamente entre mayor sea la base de datos de nuestros contactos va a ser mucho mejor bien ahora algo que se me pasó comentar al momento o antes de poder ejecutar la aplicación es que en la clase main activity no se agregó no se creó esta clase cursor loader list fragment para que nuestra aplicación pudiera mostrarse vamos a regresar a esta parte y vamos a abrir la clase main activity para que esto funcione tenemos que agregar estas tres líneas de código las cuales ustedes hasta este punto no deberían tener ya que no se vio en la parte antes de poder ejecutar la aplicación lo único que tenemos que hacer es crear un objeto de tipo cursor loader list fragment que es la clase que acabamos de crear nosotros en este caso se llama list fragment y crear un fragment manager debido a que estamos extendiendo del list fragment necesitamos forzosamente administrar este fragmento que será mostrado en la aplicación y bueno podrán comentar bueno en donde se está creando el fragment si en el archivo xml nosotros en ningún momento hemos agregado más que un simple layout el cual permite pues tener alguna información bueno eso no es necesario debido a que nosotros podemos obtener un elemento fragment un content de nuestro sistema android al elegir android.r.id.content nosotros estamos haciendo referencia a ese elemento fragment el cual ya se encuentra preparado para poder mostrar información recordemos que para mostrar algo en un fragmento a partir del fragment manager se invoca el método begin transaction al cual se le agrega el elemento en el cual queremos poner información y la información que queremos mostrar que en este caso es el list fragment y por último haciendo un commit una vez teniendo esto ahora si ustedes ya van a poder probar la aplicación y van a poder mostrar una lista de contactos en su en su aplicación hablemos un poco sobre los asintas cuando una aplicación se inicia en android es iniciado también un nuevo proceso de linux con un solo hilo de ejecución llamado hilo principal también conocido como main trade o white trade que es el que interactúa con los componentes del conjunto de herramientas de la interfaz de usuario de android de forma predeterminada todos los componentes de la misma aplicación se ejecutan en el mismo proceso e hilo sin embargo es posible implementar en la aplicación que diferentes componentes se ejecuten en procesos separados y crear hilos adicionales para cualquier proceso cuando la aplicación tiene una intensa carga de trabajo para permitir la interacción con el usuario este hilo principal puede producir un rendimiento bajo llegando incluso a bloquear la interfaz del usuario por lo que el hilo no puede responder a eventos y en un caso grave si está bloqueando por más de 5 segundos se presentará un diálogo al usuario preguntando si se desea cerrar la aplicación ya que esta ha dejado de responder hay dos reglas básicas y simples en el modelo del hilo único de android la número uno es no bloquear el hilo principal y la número dos es no acceder a la interfaz de usuario de android también conocido como android o italkit desde fuera del hilo principal para evitar el bloqueo del hilo principal al realizar tareas bloqueantes y que no son instantáneas como cargar datos de la red estas deben realizarse en hilos separados llamados hilos en segundo plano o background o work it treats android proporciona la clase asintas la cual simplifica la ejecución de tareas del hilo en segundo plano que necesitan interactuar con la interfaz de usuario de forma asíncrona esta clase permite realizar operaciones bloqueantes en un hilo en segundo plano y posteriormente publicar los resultados en el hilo principal para hacer uso de asintas se deben tomar en cuenta los siguientes puntos se debe hacer una subclase de asintas e implementar el método DOIN BACKROM que se ejecuta en grupo de hilos en segundo plano este es el único método obligatorio a implementar también para actualizar la interfaz de usuario se debe implementar el método ONPOSE EXECUTE al cual es entregado el resultado del método DOIN BACKROM y ejecuta este resultado en hilo principal de esta forma se actualiza de manera segura la interfaz de usuario ejecutar la tarea llamando al método execute desde el hilo principal usando la clase asintas se puede también saber el estado de un asintas en cualquier momento de su ciclo de vida llamando al método getStatus el cual regresa el estado actual de la tarea definido por alguna de las tres constantes asintas status finished asintas status pending y asintas status ruined vamos a crear una nueva aplicación en este caso se llamará asintas app vamos a modificar o ya hemos modificado previamente el archivo activitymain.xml lo único que se ha incorporado a este archivo para poder definir nuestra interfaz de usuario es un botón y un textview el botón me va a servir para iniciar la descarga a través de internet del contenido de una página web el textview me va a servir para poder indicar en la interfaz de usuario cuántas líneas de código se han descargado ahora vamos a modificar este archivo activitymain más bien vamos a agregar un nuevo elemento el cual no hemos utilizado hasta ahora por ese motivo no se incorporó antes de pasar a hacerla a realizar esta parte práctica y es el elemento web a partir de este elemento web view lo que nosotros descarguemos de internet podrá ser visualizado en esta parte o dentro del web view vamos a añadirle su propiedad id y vamos a indicarle que se sitúe por debajo de nuestro botón bien bien de esta manera va a quedar nuestro elemento nuestra interfaz de usuario para esta aplicación pasemos ahora al mainactivity.java de igual forma como se hizo con el archivo layout se han agregado únicamente el botón el textview y el elemento web view que posteriormente va a ser inicializado en la parte del método oncreate vamos a inicializar este web view aquí está ya tenemos inicializado este elemento web view ahora dentro del evento o un clic del botón de iniciar nosotros vamos a ejecutar un hilo asíncrono este hilo asíncrono me va a permitir como comentaba al inicio descargar de internet información y posteriormente poder mostrarla dentro de el elemento web view que hemos añadido quizá lo más sencillo sería descargar únicamente la información y agregarlo a un textview pero no tendría ningún sentido debido a que lo que nosotros queremos es hacer quizá elementos más complejos de una aplicación como primer paso vamos a crear una clase interna la cual se llamará conexión asíncrona esta clase deberá extender como se dijo en la parte teórica de la clase asintas la cual debe definir tres tipos de valores los cuales deberán ser implementados dentro de esta clase estos tres valores definen en primer lugar o el primero el tipo o los parámetros el tipo de parámetros que va a recibir uno de los métodos quizá el más importante de la clase asintas el método doing backroom el segundo indica el tipo de valor que tomará la comunicación entre el método doing backroom y el método on progress update es decir el tipo de parámetros que va a entrar en on progress update y por último va a ser el tipo de respuesta o de retorno que enviará el método doing backroom vamos a verlos un poco más a detalle a continuación bien aquí tenemos un error este error lo marca porque me solicita que implemente de manera obligatoria el método doing backroom si nosotros implementamos una clase asíncrona que no utilice el método doing backroom realmente no tendría sentido eh utilizarlo ahora vamos a sobreescribir los los demás métodos que vamos a utilizar que son preexecute on postexecute y on progress update vamos a definirlos más a detalle conforme vayamos ingresando código en ellos vamos a ir a sobreescribir métodos y vamos a elegir estos tres on preexecute on postexecute y on progress update damos click y bueno vemos como se agregan a nuestra interfaz iniciemos con on preexecute on preexecute es el método que se llama antes de iniciar la tarea asíncrona este método aún tiene acceso a la interfaz de usuario de nuestra aplicación por lo tanto aún se ejecuta en el hilo principal y aún tenemos acceso a la interfaz de usuario en este paso vamos a enviar únicamente un TOAS para poder informarle al usuario que se ha iniciado que se iniciará la descarga de información recordemos que los TOAS se crean con el contexto el mensaje enviar y la longitud o duración del mensaje por último invocamos al método show para que pueda ser mostrado bien ahora dentro del método on postexecute on postexecute como su nombre lo indica se ejecuta después de que el método doimbacklon termina de realizar la tarea el método on postexecute también se ejecuta en el hilo principal de la aplicación por lo tanto tiene acceso completo a la interfaz de usuario dentro de on postexecute vamos a preparar el webview para que pueda mostrar información mediante el método loaddata vamos a indicarle el tipo de codificación que tendrá este webview lo primero que tenemos que pasarle pues es en este caso la información que estamos que queremos plasmar en el webview y esta información es el parámetro ese este parámetro debe de ser enviado o este esta información debe de ser enviada desde el método doimbacklon también vamos a indicarle el tipo de codificación bien por último vamos a mostrar un toas de igual forma podemos tomar el toas de la parte superior únicamente pegarlo y cambiar el mensaje que se mostrará el método on progress update me va a permitir comunicarme desde el método doimbacklon con la interfaz de usuario on progress update también se ejecuta en la interfaz o en el hilo principal de la aplicación también tiene acceso al UI Android al al interfaz o las herramientas de Android para poder mostrar esta información aquí vamos a hacer uso del text view que hemos definido en la parte de arriba text resultado y lo que vamos a hacer aquí es indicar o mostrarle al usuario cuantas líneas de código se han descargado de internet aquí vamos a colocar mejor vamos a agregar líneas leídas y vamos a incorporar lo que está entrando como parámetro bien aquí es en donde vamos a empezar un poco a platicar de los tipos de parámetros que estamos definiendo en la parte de arriba recordemos el primero es el tipo de parámetros que entrará al método do in back row aquí podemos definirlo aquí podemos verlo como parámetro está entrando un arreglo de tipo string el segundo me indica el tipo de parámetros que recibirá el método on progress update que es de tipo integer y el tercero el tipo de parámetro de retorno del método do in back row que es string el cual va a ser recibido en el método on post execute ahora vamos con la parte del do in back row en do in back row se va a rehacer uso de la clase url de conexión para poder realizar la conexión y descarga de información lo primero que tenemos que hacer es crear un integer este integer me va a permitir contar las líneas que vayamos descargando y posteriormente pasárselo al método on progress update también vamos a necesitar un string para poder guardar el resultado y dentro de un try vamos a revisar todas las operaciones de conexión recordemos que siempre que estemos trabajando con el conexiones de internet se va se debe de hacer dentro de un try y un cache para poder capturar posibles excepciones que se presenten creamos la url esta url en un inicio bueno será nula más adelante vamos o en la siguiente línea mejor dicho vamos a inicializarla con el parámetro que está entrando es decir cuando ejecutemos esta clase asintas debemos enviarle como parámetro un string y este string se debe de debe de ser una url para poder realizar la conexión ahora creemos la clase url connection se llama la conexión y vamos a abrir nuestra conexión a partir del objeto url que hemos creado en la parte de arriba como ya es costumbre vamos a crear un buffer reader el cual me permite almacenar toda la información que descargue de internet y de la url y al igual que hicimos en la parte de consumo de servicios web vamos a necesitar un ciclo while el cual me permita pues recorrer toda este buffer para poder obtener la información y posteriormente comunicarla a mi método un post execute la cual bueno lo agregará al elemento web vamos a recorrer cada línea del buffer hasta que ésta sea igual a nula aquí lo que estamos haciendo es agregarle al contador de líneas 1 es decir cada vez que nosotros leamos una línea del buffer vamos a indicarle a nuestra interfaz que tenemos nueva información aquí vamos a utilizar también el método publish progress publish progress es el que me va a permitir enviar información al método on progress update le vamos a pasar como parámetro el contador de líneas y para que se vea un poco más lento esto vamos a dormir este hilo en segundo plano unos 200 milisegundos para que se logre el usuario se logre percatar de lo que estamos haciendo por último vamos a retornar el resultado y antes bueno cerraremos el buffer no debemos olvidar esta parte bien ahora debemos de añadir el cache ya que ese es el motivo por el cual sigue marcando errores en la parte de arriba y listo sería todo en este en este retorno quizá lo más conveniente sería que enviáramos una cadena vacía para que tenga algo que agregar nuestro web view en dado caso de que no llega a encontrar información y bueno por último lo que hay que hacer en este caso es agregar a nuestro botón al evento del botón la creación de la clase asintas para que pueda ser ejecutada cada vez que se presiona el botón vamos a crear un nuevo objeto de tipo conexión asíncrona y vamos a ejecutar esta clase con el método execute debemos de pasarle como parámetro la url de la cual queremos descargar información por ejemplo http.google.com es decir esta aplicación al momento de presionar el botón debe de mostrar en un web view la página de google durante este lapso que se esté descargando aparte en nuestro text view deberemos de ver la cantidad de líneas leídas por parte de este hilo en segundo plano como estamos trabajando directamente con internet también es necesario agregar el permiso de internet a nuestro archivo android manifest user permission aparece internet aquí está ahora sí podremos ejecutar nuestra aplicación en un emulador o en un dispositivo físico aquí tenemos ya la aplicación de asintas ejecutándose en nuestro dispositivo podemos ver como en la parte de arriba bueno tenemos el botón con la leyenda de iniciar nuestro text view con líneas leídas y en la parte de abajo un recuadro blanco este recuadro blanco no es que la interfaz esté vacía o que se le hayan añadido un color de background diferente este es nuestro web view que en un inicio no tiene ninguna información asignada nosotros para poder mostrar esa información dentro de este web view blanco debemos dar clic en el botón de iniciar noten como al presionar aparece la leyenda de iniciando descarga y el contador de líneas empieza a aumentar llegará a un punto en el que se detendrá y entonces mostrará información descarga finalizada ahora en nuestro web view aparece la página de google no se logra visualizar bien debido a que tiene otra cualificación y otros elementos que hacen falta quizá puedan probarlo con cualquier otra dirección de internet en alguna página web sencilla que no tenga quizá tantos elementos y de igual forma lo deberá mostrar bien este es el ejemplo de asintas con esto finalizamos el capítulo 17 la siguiente sesión estaremos hablando sobre la integración de aplicaciones android con redes sociales veremos dos ejemplos uno con una aplicación la cual logra integrarse a facebook y otro con una aplicación que logra integrarse a twitter como tarea se queda repasar los ejercicios de este capítulo de igual forma implementar el uso de asintas con otra página de internet la cual logre visualizarse adecuadamente en el webview y seguir probando el elemento loader callbacks de la descripción del curso de la descripción de la descripción